Durante la gestión dos mil diecinueve ...de favoritos de la chiquitanía me decían, se está yendo a favor de ese casino Al señor doctor Germain Caballero, honorable alcalde municipal de San José de Chiquitos En su representación invito a la señora licenciada Elizabeth Saavedra de Caballero y me pudo pasar al centro del salón de la quinta división para recibir este presente institucional Licenciada Elizabeth, usted como esposa del alcalde de San José un gran amigo, una excelente persona y además una autoridad con convicción ha coadyuvado significativamente al Regimiento Montes que se encuentra en esa administración en los diferentes trabajos que se han desarrollado pero principalmente quiero reconocer por el largo trabajo administrativo y también operativo que ha desarrollado el doctor Germain Caballero en las operaciones de contra incendios Nos ha unido los esfuerzos, la coordinación, los criterios para poder sobrellevar semejante embate de la naturaleza Sin esa voluntad, sin esa capacidad hubiese sido difícil Por favor, hágale llegar el mayor reconocimiento de la quinta división y de esta oficialidad a la persona del doctor Caballero Que Dios siempre lo bendiga y que tenga mucho éxito en esta gestión En adelante, mis respetos al doctor y a usted señora César No es muy habitual tener que elegirme en representación de mi esposo porque mayormente acostumbra a hacerlo personalmente más cuando se trata de una persona especial donde está siendo reconocido por su labor como servidor público hecho que me torculece y hace que me sienta privilegiada al recibir este galardón en nombre de él Estoy convencida de que a lo largo de estas tres gestiones de alcalde Germain ha sabido publicar, construir verdaderos lazos de cooperación institucional y uno de esos ha sido precisamente por las fuerzas armadas a través de sus distintas unidades acardonadas en la región de manera muy particular con la quinta división del ejército Esa relación permitió realizar innumerables actividades en bien de la colectividad Una de las más recientes, no cabe duda, fue la del combate al huevo en los desafortunados incendios que sufrió nuestra chiquitanía en el pasado año A tiempo de agradecer por esta distinción que le hacen a mi esposo quiero resaltar la valiosa contribución que ha realizado la quinta división en favor del municipio posesal Agradecer muy especialmente a su comandante, el coronel Donald Oscar Alvinate y a todos sus colaboradores por esta gran labor cívica social que enaltece a las Fuerzas Armadas de Bolivia Muchísimas gracias de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!